Correctísimo Prosigamos Tengo sonido de juego No tengo sonido de juego ahora mismo ¿Por qué no tengo sonido de juego? Sí, tengo sonido de juego Lo que no tengo es música Vale, perfecto Venga, pues vamos al lío No he mirado exactamente cuánto es el porcentaje que llevamos de juego 24,4 ¿Vale? Lo pone ahí arriba donde pone RAID 24,4 ¿Vale? Así que, let's go Let's go a hacer cosas Vale, habíamos dicho Antes de irme a comer Habíamos dicho que Iba a tirar hacia la parte de abajo a la derecha ¿Vale? Que por ahí tiene que haber camino casi seguro Así que Siempre es abajo a la derecha O abajo a la izquierda, ¿eh? No sé cómo me las apaño Mira ahí Como lanzo fuego, ¿eh? Venga, vamos por aquí Os he dicho ya que me encanta la puta banda sonora de este juego Porque si no os lo he dicho Os lo recuerdo, ¿vale? Vale Básicamente es eso Vamos hasta la misma punta del mapa O sea que Vale No necesito corazones Así que nos olvidamos de momento los corazones Y vamos directamente al lío Vale, por aquí no puedo entrar Que venía a comprobarlo Por si acaso era de estos O era de los otros Que no No me acordaba, la verdad Uy He apretado todos los botones a la vez Sin conocimiento Vale, esa me la he comido Esa también ¿Por qué sigo abriendo? No lo sé Sigo dándole a todo lo que me voy encontrando Venga, vamos para allá No me alcanza, no me alcanza No me alcanza Vale Esto sería Todavía más a la derecha Ahora hay que ir por aquí arriba Pues a lo tonto Te va Te va dañando poco a poco Lo del veneno Pero que te quita Que me quita un tercio de vida Bueno, un cuarto realmente Pero vamos Estoy envenenado ahora mismo o no, ¿verdad? No Vale Es el color normal Vale Todavía más a la derecha, ¿no? Ahí, camino Por aquí abajo Supuestamente Vamos a matarlo simplemente Porque me cae mal, ¿vale? Es el único motivo Que tengo para matarlo Que me cae mal Vale, por ahí abajo No puedo ir Y por aquí arriba Tampoco Vale Pues entonces El camino de justo arriba Vamos a mirar Voy a quitar Voy a quitar el punterito De verdad Que es que Parezco un profesor De instituto O sea, os lo prometo Se me queda ahí Porque como el El juego este Se ejecuta en ventana Se queda ahí El ratón encima Muy buenas metrallas ¿Cómo estamos, campeón? Vale Pues por aquí tampoco puedo entrar Es el caminito este Bueno, vamos a Vamos a ver si somos capaces De hacer todo esto Entonces Si por aquí abajo no es Que ya hemos comprobado Que no es Y tenemos un camino Ahí en el centro Que creo que tampoco era ¿Verdad? A ver ¿Esto se abre? No Vale Caminito también De los pequeñitos Otra vez en el gym Muy bien, tío Así me gusta Que seas productivo Vale Pues por arriba Entonces Buah, es que nos vamos A tener que ir hasta Mordor Que rabia, tío Gracias Gracias Uf Pues esa no me ha dado Porque no le ha apetecido Básicamente Pero bueno Ya me ha dado la otra Da igual Vale, pues por aquí tampoco, tío Madre mía Pues si que tiene esto En tres hijos Venga, fuera ¡Hombre de sala! Muy buenas ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Venga El directo de esta mañana Se resube luego después A las 10 Lo digo para que lo sepáis Y el de esta tarde Pues lo resubiré Luego mañana ¿Vale? O sea que Me apetece tener este juego Completo en el canal Es una tontería mía Pero me apetece Ahí Déjame pasar Por favor Vale, gracias Venga, vamos a salvar aquí Que me ha llevado muchos golpes Vale Entonces No tengo ni idea De por dónde tengo que continuar Pero Sí que es cierto Que ya tenemos que ir Hacia la torre mecánica Lo que pasa es que La torre mecánica Me suena que estaba Abajo a la izquierda Y no está allí O sea que El único sitio que me quedaría Sería arriba a la izquierda Y arriba a la izquierda No es Ya os lo digo Porque ese es el camino Que estaba cubriendo El guardián ese Vamos El guerrero Que no le he quitado Una mierda Así que me quedan Dos salas Ahí en el centro Que son dos salas En las que hay Dos damas de hierro O sea que por ahí Tampoco es O sea que estoy perdido Literalmente ¿Vale? No tengo ni idea De por dónde tengo que continuar Vale, ya hemos salvado No sé por qué Por qué pasa eso ¿Eh? Uy Vale, eso hacia abajo Eso sí Vale Aquí en el centro Queda una salita Que tiene toda la pinta De sala secreta Pero creo que ya la miré ¿Verdad? Aquí ya estuvimos golpeando Y no No vimos nada Porque por aquí No, tampoco Pues no sé Vale Uy Pase por aquí Me suena algo De las tumbas Ahora que lo estoy pensando Vale ¿Por qué me suena este camino Y de qué? No, pero no es aquí No sé Todavía sigo sin llegar Desde aquí Sigo sin llegar Tengo que dar toda la vuelta Aquí no hay nada, ¿no? Vale ¿Por qué me suena que hay por aquí? Vale, sí Porque hay algo secreto por aquí ¿Esta la puedo atravesar? Sí Sabía yo que había algo por aquí Es que estaba viendo el agujero Digo Me suena haber visto un agujero Ey, cuidado Vale, perfecto Incremento de maná Siempre se me olvida Cómo son los incrementos estos aquí Vale Entonces Hacia arriba Yo creo que el camino Que había por aquí Es el de la dama de hierro Y la dama de hierro No la puedo No la puedo abrir, ¿eh? Vale Este es el que une las dos partes Aquí arriba no hay nada Vale No hay nada por ahí En principio Vale Efectivamente Aquí está la dama Eh Pregunta del millón Si yo me cambio en un momento dado El card Este Por la de mandrágora A ver Creo que es en la parte del SS Donde hay que cambiarlo A ver Perdonad Que me equivoco de botón DSS Vale Yo puedo cambiarme esto A mandrágora Vale Se ha quitado Ahora mismo la habilidad Activo habilidad Vale Efectivamente ha cambiado Vale Pero no le afecta para nada A esto, ¿vale? Ok Vamos a ver Si afecta Más A los enemigos Que son de fuego O alguna historia por el estilo ¿Vale? Porque no tengo ni idea Disculpad Hacia arriba Vale Y esta zona de aquí Que sigo sin poder hacerla Porque Hace falta algún poder De esos de vuelo Tengo que encontrar La torre mecánica Es lo que Es lo que Está ahora mismo En liza ¿Vale? ¿Y eso qué hace? ¿Aplica daño de veneno? ¿Alguna historia por el estilo? Que no lo sé Lo que hace la mandrágora Realmente Venga Eso según la descripción Afecta a los enemigos humanoides Joder Estaría guapísimo Que me leyera las descripciones Gracias metralla A ver ¿Qué es lo que hice? Weep of thorns To attack enemies No hice nada De humanoides ¿No? O es esto Es esto No effect Vale, perfecto Salamander No effect A ver Lo pone aquí en esto En esta descripción ¿O qué? La mandrágora es representada Como un humanoide Con raíces Además de pies ¿No? Tiene el poder de las plantas No pone nada De que effect A humanoides Te has inventado la traducción Amigo Vale Y Esto de Venus ¿Qué es? Esto me lo puedo poner A ver ¿Qué es eso? Hace como un área ¿No? Pero no daña El área Esa ¿No? Me encantaría Que tuviera una descripción O sea Me encantaría Bastante Vale Incrementa El daño En un 25% Vale Ya está visto Lo de Venus Entonces Sí, sí Me has hecho Leérmela Evidentemente Vale Incrementa El daño En un 25% Eso puede estar Súper bien Evidentemente Si os preguntáis ¿Por qué le estoy Golpeando a todo Como si fuera Un cabra? No es porque sepa Que allá hay algo Simplemente porque Hay un hueco Negro Y entonces digo Aquí tiene que haber Cosa A ver Pregunta Tengo que ir Es que no sé Si es hacia arriba O hacia la derecha Realmente A ver Por favor Modérense Vale Creo que es por ahí Y por ahí No puedo subir todavía Y aquí hay otra Otra bicha de estas Que no le puedo hacer Absolutamente nada Porque esto Si le meto cabezazo Nada Evidentemente Me encanta Cuando le golpeas Claramente A un enemigo Y no le hace nada Gracias Vale Vale por aquí Hacia arriba Hemos venido ya Hay algo Claramente Ahí a la izquierda Que no es lo que estoy buscando Vale Pensemos Que caminos me quedan Es que los otros caminos Que he visto hasta ahora Son caminos Son caminos Por los que todavía No puedo pasar Pero Vamos a probar Por aquí abajo Gracias De verdad que A veces Me llevo unos golpes Ah vale Es este camino Aquí tío Se lo acabo de mirar Literalmente O sea que lo que se Lo que se ve cortado En el mapa Es que no puedo Hacer a ello Directamente Vale Si Ricardo nos ha enseñado A los temas De buscar Ah pero el Venus Me gasta continuamente El mana Vale o sea que Esto es una carta Para bosses Prácticamente Vale 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 Espérate Que entonces Eso no me interesa Llevarlo activo Vamos a ponernos La salamandra Que es bien Salamandra power Espérate Que le he dado Donde no es Vale Hola ¿Por qué no se ha cambiado La carta? Salamander Card Salamander No sé si tengo que Que hacer algo Aparte de esto Venga que sigue Que el poder del fuego A ver Voy a desequiparme La habilidad Nos equipamos La normal Y salamander Vale Ya estoy recuperando Mana Vale perfecto Ay Que me caigo Vale entonces Por la zona esta De aquí arriba No puedo ir Ahí nos queda Como una zona intermedia Que no se hace A donde va Y la parte de la derecha Que creo que no se abría Lo que me queda Por ver es Encima del sitio De salvado Ahí sí que puede ser Que haya algo Entonces Vamos a intentar Ir allí Muy listo Así está 10 de 10 Me falta Me falta algo Para poder subir ¿No? Vale Ya ha salido Vale ya está Perfecto Vale Mientras que se me recupera El mana No voy a llevar No voy a llevar Activa la carta Y esto era Más abajo Esto es el espacio Este que hemos abierto Vale perfecto Vamos aquí Al teleport Eh Hemos vuelto A donde hemos empezado El directo Alex Alonso Cabañas Muy buena Bienvenido Bueno pone Pone cabanas Pero entiendo Que es cabañas Bienvenido Vamos aquí Hacia la derecha Y Vamos a Bajar Pues Hasta luego Hasta luego Vale Debería ser Eh A la derecha Del todo Este camino No lo abrí Ya Entiendo que sí ¿Verdad? Sí Y aquí tiene que haber De nuevo Algún pasaje secreto O alguna cosa Porque no es normal Aquí tiene que haber algo Algo Cosa De atravesar No sé si luego Después habrá algún poder O algo De Dios santo Acaba de Acaba de poseer Un demonio Medio vecino O algo Venga A ver que me veo Que me voy a caer Y no quiero caerme Quiero mirar aquí arriba Lo primero de todo Para ver si es Nada Esta es la zona esta Que todavía no No se puede subir Oye hay Drakensan No lo sé Ya veremos a ver En principio La idea es que no Más que nada Porque Me quiero pasar El Castlevania Si termino el Castlevania Temprano Tengo el Kenshin Pendiente O sea que No lo sé Pero hay vídeo De Drakensan Está grabado ya Sale ahora En un ratete Vale Estamos otra vez Entonces En el sitio este De lo de las torres Aquí tiene que haber Algo A ver si cuando sale Tengo ganas de verlo A las 6 Te lo digo ya Estaba programado A las 6 O sea que Ya ha salido Si no te ha llegado Notificación Te puedes cagar Libremente en Youtube Igual que voy a hacer yo Supuestamente Te tenía que haber Llegado ya la noticia Hombre Mali ¿Qué pasa? Estuviendo el vídeo Resulta que estoy aquí Sí Creo que no Creo que no Las notificaciones Son bastante selectivas Si hay gente Que le manda La notificación De Twitch Gente que le manda La notificación De Youtube Muy bien Vale Aquí es El sitio este Que tengo que poder Subirme aquí Creo No Porque por aquí Ah vale Esto si podía subirlo Y ahora es eso Lo que no puedo subir Me cago en la leche ¿Dónde está la torre Tío? ¿Dónde está la torre? Hay un caminito Ahí encima Del teleport Que no sé Si voy a poder entrar Por ahí A ti las dos Genial Eso es que eres Usuaria premium Entonces claro Te llegan todas las notificaciones Habidas y por haber Vale Pues voy a tener que hacer Otra vez todo el caminito Por aquí abajo ¿Es posible que vayamos a acabar En el mismo sitio Donde empezaba el directo? Sí La respuesta es sí Imaginaos ahora Cuando yo estoy grabando Un Un vídeo Y Y claro Me encuentro con que A lo mejor me he tirado Veinte minutos Y solamente he estado Correteando Sin hacer nada más Tienes ganas De burritos Picajosos Están buenos Están buenos Los burritos De ese sitio Pero la verdad Que picajosos Ahora mismo no Gracias Me siento Fuertemente golpeado Aquí tiene que haber algo Me engañan Aquí o abajo Tiene que haber algo Porque Allá hay un espacio Literalmente Dispuesto A que Le hagan algo Pero no abre Vale Tenemos que hacer este pasillito Que de hecho Voy a pasar de todo Toma Por pasar de todo Vamos para adelante Voy a tomarme Una poti Esta vez si Vale Porque Es tan para esto Usar Antídote Vale Ahí estamos A ver Se te puso la hormigonera A tope Es lo que tiene A ver Es lo malo que tienen Los Los burritos Esos Que Que a fin de cuentas Tú Comes fuego Pero cagas el infierno Es así Es la magia Del mexicano A mi me gustan mucho Pero si que es cierto Que luego después Te estás acordando Durante varios días Vale Pues entonces Hacia arriba Y hacia la izquierda Vamos a ello Y ya por aquí Hacia abajo Hacia abajo No Hacia arriba El camino está Vale Por el otro lado Pero hacia arriba Sería por aquí En medio ¿No? Vale Correcto Ya está Ya está Ya me he encontrado Esta es la continuación Esta es la continuación Ya por aquí Encontramos La torre mecánica Subida de nivel Susu Subida Uh Anillo Anillo suertudo Perfecto Vale Y entonces Por aquí hacia arriba Está la continuación De esto Vamos a mirar un momentito Aquí abajo Es por arriba el camino ¿Eh? Hacia donde tenemos que ir Pero Vamos a dejarnos mirado esto Para saber que por aquí Hay otro camino Que está bloqueado De momento Porque falta Falta un Un poder Para el tema De la caja Y por ahí arriba Que tampoco puedo ir Porque me falta Otro poder Hay metralla Tú Y tus aventuras Vale Torre mecánica La encontramos Por fin Este es el lugar Donde yo muero Oye Aquí puedo No No, no puedo Vale Es que estaba intentando Digo A ver si puedo saltar Por dentro de la escalera Pero va a ser que no Vale Aquí es donde empiezan Los Los rana Rana Zorros Que dicen que son estos Turururu Tu Turururu Tu 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 Ya empiezan las medusas Buena Bien Calculado Calculadísimo El salto ese Hombre Si La verdad Que la forma De aparcar Que tienes Es cuanto menos Cuestionable A ver Me golpearon Me golpearon Me golpearon Que puto timing Tienen Por cierto Odio a todos los pichos Que se mueven Oscilantes Los odio Los he odiado Siempre Los seguiré odiando Y este cabrón Está esperando Para golpearme Nada más I'm loving Ya está Corazones Ah Buenas tardes Uf No sé como no me ha golpeado eso Pero vale Ok Aceptaremos pulpo Como animal de compañía Mari Se ve en todas las En todas las Calidades ¿No? Cosa secreta Es que lo sabía Yes Vale Perfecto Nada Si al final Es eso O sea A ver Hay que hacer directos Y tal Y para poder hacer directos Pues también tengo que hacer Cosas de este tipo ¿Vale? O sea Directamente coger un día Y decir Voy a pasarme este juego Porque me apetece Pasarme este juego Y ya está Hasta luego Vale Aquí hay plataforma Aquí hay plataforma Y por aquí pasamos A la siguiente zona Odio a esta señora Con todo mi ser Es un tipo de mob Que me da mucha rabia Por cierto Debería de probar Si puedo Hacerles más daño Con Con lo del tema Lo de la mandrágora Es que hay que pagarle 25 puñetros golpes Vamos a mirar Un segundo Eso DSS Y equipamos El de la mandrágora ¿Vale? Odio está feo Mírate eso Sí La verdad que Feo está Vale Esta también se gasta Con Con el Iba a decir Se gasta con el uso Evidentemente Se gasta con Con el tema Del golpe Y no con tiempo continuo Como pasaba con la otra Ay Dejen de esperarme Para golpearme Por favor Vale Uf Vale Vale Por aquí no puedo subir Hasta que no tenga El poder ese De engancharme Las paredes Así que Por aquí No hay nada más que hacer Uf Vale Eso ha estado cerca Aquí hay un salvatrón Salvatrón Vale Ya está Vale Entonces El boss Está hacia arriba Creo Es que lo estaba viendo Lo bueno es que Sé que no me No estaba solo En ese momento De estar pensando Me va a golpear Sé que vosotros También lo sabíais A ver ¿Cuánto le quito Con esto? 30 Bastante más Aceptable Júpiter Kart ¿Qué era eso? Problema Tiene menos Tiene menos rango Definitivamente Venga A ver si viene eso Ah vale Tengo que subir yo Hasta allí arriba O sea Ni de blast ¿No? Si no te hagas un golpe tonto Nuestro estilo A ver Es de lo que va esto ¿No? Sabemos a lo que hemos venido A mí me tienen que golpear ¿Ves? Como ese Aquí fue donde me rayé Grabando el vídeo Joder Por favor señora Por favor señora Por favor señora Venga Ahí estamos Vale Buena Vale Os prometo que Que en este juego Hay puntos de guardado Y todo eso Que no le ha llegado El látigo Hasta el hocico Venga Done Esta vez te he visto Sea lo que ibas a jugar Pero no Vale Por ahí hacia arriba Se puede continuar Y aquí a la derecha Y ahí Vale Guay Bastante bien Acabo de salir de un punto De guardado Sí pero Me refiero A que Hay puntos de guardado Más adelante O sea que no Que no es el único punto De guardado Vamos Vale Esto me da mucha rabia Porque ahora lo tengo que romper Y ahora Para subir ahí Vale Lo he hecho bastante bien Vale Por aquí De nuevo Hace falta Habilidad de De subirte por las paredes No ¿En qué momento He cambiado la magia? Me cago en la madre Que me trajo Hay leche He cambiado la He cambiado la magia Ni me he dado cuenta La leche que me han dado Pues para este combate Es muy necesaria La otra magia Bueno Y empieza A ser necesario También un doctor A ver Lo pillo de Milagrete Ah Vale Hay algunos ataques Que son súper sencillos De esquivar Y te llevas como Cuatro o cinco golpes Y todavía preguntándote El por qué Porque ya ves tú Que el ataque de este tío Con que te quedes Un poquito a rango Ya está O sea ¿Qué ha pasado? Ahora Seis golpes Poco se comenta El tema ese Vale Punto de guardado Punto de guardado Vámonos Vale Desde aquí Ya hacia la derecha Está el boss Vamos a ver Qué ocurre La última vez Lo maté con fuego Porque no sabía utilizarlo Lo del cambio A la mandrágora ¿Vale? Así que Vamos a ver hoy Qué tal Si pudiera subir Un puntito más Sería casi que Hasta feliz Vale Subida de nivel Perfecto Uh Que se ha quedado Ahí una bola Dando vueltas Dos Y tres Pa' tu casa Vale Antes de entrar Vamos a hacer igual Que la otra vez ¿Vale? Hacemos un punto de guardado Ya está Y a partir de aquí Continuamos ¿Vale? Para no tener que volver Hasta aquí Que sea más rápido Todo Boss Boss fight Vale Espérate que no me acuerdo De lo que hacía este señor ¿Eh? Ahora es cuando se cura Hasta el día Del juicio final Cero recuerdos De los ataques De este tío Ok ¿Ya? Me pillaste Me ha pillado Con la explosión Me ha pillado Con un puñetazo En la boca Vale Ahora no golpear Vale Nos quitamos Un poquito De en medio ¿No vas a hacer Tu ataque mágico? Vale Ya Deja de curarte Por favor Vale Vale Cuidado Ahora No Este bicho aguanta Lo que no está escrito ¿Eh? O sea Ya os lo digo Porque además Se mete las curas Esas Que yo creo Que se mete Por lo menos 60 Cada vez que hace eso Venga Venga Para ya Venga Vuelve al estado normal Ya Y eso quiere decir Que en cada Impass Le tengo que meter yo Lo que no está escrito Evidentemente Lo has intentado Pero fallaste Uff Que cerquita me he quedado ahí ¿Eh? Muerto ¿Soy feliz? Si soy feliz ¿Por qué? Porque este tío ¡Oh! Que crece No Está reventando Que este tío Me reventó la cabeza La otra vez O sea Me costó muchísimo ¿Estás bien? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? ¿Estás intentando Tomar mi gloria? Este es un normal Con coleta ¿Vale? O sea Ya está Es el nombre que hay que darle A este señor Porque no se merece otro Es un tontaco Que se piensa Que toda la gloria es suya Cuando soy yo El que estoy haciendo El trabajo sucio Vale Punto de guardado Estaría bastante bien ¿Eh? Vale Me han dado unas botas Para hacer los saltos Que son básicamente Pues las El tema de poder agarrarte Las paredes Vamos a llevarnos el cronómetro Porque realmente No sé para qué sirve Me imagino que Ralentizará el tiempo O algo A ver Que es lo que tiene sentido ¿No? Bueno ya No voy Porque me vas a golpear Dos Tres A tu casa Una Y me voy Dos Tres A tu casa ¿Qué he cogido? Puñales Voy a llevarme esto Es que no lo he probado nunca Y los puñales son Son una basura La verdad Vale Ahora sí que me puedo enganchar Aquí en las paredes Y podemos hacer estos saltitos ¿Vale? Que es un poco Es un poco la idea Sí, sí El clérigo lo lleva ahí metido Lo que viene siendo En todo el estandarte Vamos Vale Nos curamos aquí Y proseguimos Vale Estupendo Entonces Se nos han abierto ahora Muchas opciones Que no me acuerdo Donde están Es lo malo que tiene esto Vale Me quedan Un camino A medias Que tengo por aquí abajo Y luego después un camino A la derecha Y luego después otro camino Un poquito más abajo Entonces vamos a ir mirándolos todos Dicho así Suena como raro ¿Vale? Pero me refiero Vale Seis golpes Poca broma Seis golpes Para cargarme A un bicho de esos Vámonos Vale Tiene todo el rango del mundo Y un poco más Ha llegado hasta Hasta el puñetero final Del mapa Uf Uf Vale Vale Esa me tenía que pillar Pero vamos No sé como he esquivado La otra O sea También os lo digo Vale Técnicamente Aquí abajo Hay un camino a la derecha Que es el que es para subir Por ahí Vete todo saber donde Y hay otro camino A la izquierda Entonces Vamos a ir primero A por el de la derecha Que me imagino Que será por aquí Vale Que este es el camino El que hemos visto antes Que es para subir por aquí Vale Nos disparan ratas Con escopeta Ok Oh Me ha metido veneno Adiós Pero Pero Esto que es un boss O que Vale Gracias Otra subida de nivel Eh Fuego Vale Una porque si Por favor Salamander Me siento más cómodo Con mi salamander A ver Quito 89 y 101 ¿Cuánto quito Con lo otro? Dios Dale al botón Que es por favor Eh DSS Y nos ponemos Mandragora Vale A ver 98 y 112 Vale Quito más con la mandragora Tío Por favor Hay algunos pichos Que son Molestísimos Nos vemos Y nos vemos Bueno, ¿que estoy bajando al infierno o qué? Vale, ok Uf, pedazo de bajada, ¿no? Vale, y por ahí supuestamente se ha quedado como un camino Por aquí a la derecha O sea que supuestamente luego después habrá Habrá algo por este camino O sea, por ahí tiene que haber algo Voy a bajar un poco más Yo creo que si me empeño llego más lejos, ¿eh? Vale, por aquí, efectivamente, vale Me quedaba esto de aquí por ver, ¿no? Que obviamente No está hecho para que podamos subir por aquí, ¿vale? Lo que pasa que si vas chiseando un poco Parece que sí que puedes Lo que me jode Es que ahora mismo Si me matan Tengo que hacer de nuevo el boss Así que me gustaría bastante que dicha circunstancia No se dé Pero hay que volver a pasar por la zona de los lobos, tío Eso sí que no me apetece nada Vale, vamos a bajar, ¿eh? Hay que volver a la torre mecánica esa Porque hay que volver Nos quedan dos caminos por allí Lo que pasa es que creo recordar Que son dos caminos de los de... Bicho bola Eso que me tengo que hacer pequeñito Tengo que aprender a agacharme ¿Cosa? Tenía toda la pinta, ¿eh? ¿Esto qué hace? Ah, para el tiempo, ¿no? Vale, mientras tanto los enemigos no se mueven Y te puedes cebar a matar gente Oye, pues está bastante bien Como habilidad Lo que pasa es que me imagino Que consumirá un huevo Déjame mi like y mi comentario Gracias por mencionarme Gracias a ti por comentar Y por el like Soy un youtuber muy agradecido, la verdad En líneas generales Eh, vale ¿Qué cosas tenemos pendientes? ¿Por dónde nos podemos ir? Deberíamos de subir, yo creo, hacia arriba A la... Claro, porque no vas a subir hacia abajo Soy tontísimo, ¿eh? De verdad O sea, por aquí El... El caminete este Que había Que creo que es por ahí Por donde tenemos que tirar ¡Magnífico! ¡Me pillaste! Ahí Si no me engancha a uno Me engancha al otro Es una cosa Parece que me están esperando, ¿eh? Venga Y ahora para acá Pues la segunda parte de la guía La haré Pero no sé cuándo Llegará Gracias Venga Venga Vale, por aquí hacia abajo Estamos llegando, ¿eh? Creo que el camino que quiero ir Está aquí a la derecha Creo que es por aquí Porque creo que me podía enganchar No, no es aquí ¡Me cago en...! He vuelto otra vez al camino este Que no es Vale, que ese es el que tiene Los dos caminos El de arriba y el de abajo Vale, ok Pues entonces Uh Vale Vale En este lado de aquí Tiene que haber alguna zona Por la que me pueda enganchar Y subir Creo yo, ¿eh? No Es esto de aquí Pero desde ahí no puedo No puedo subir Me imagino que luego después Habrá como algún tipo de habilidad En la que tengas que Empujarte a través de los enemigos O alguna cosa No sé exactamente el que será Vale Pero lo que sí que está claro Es que la continuación Tiene que ser por aquí Por aquí Abajo derecha Abajo izquierda ¿Qué sitios nos quedan por visitar? Nos quedan unos poquitos sitios todavía, ¿eh? Vamos a ver Mirando el mapa de allí Tendríamos abajo a la derecha Abajo a la derecha Porque el de abajo a la izquierda Esa es una subida continua de esas Que es también con cerebritos de esos O sea que por ahí no puedo subir Así que tendría que ser por abajo a la derecha Venga Vamos a verlo Y para bajar Bueno Tengo Aquí tengo un camino Que va a ser un poco El que yo creo que vamos a hacer ahora mismo Vale Que sería por aquí Vaya Este no era Pero me ha venido bien Para recuperar lo poquito que me han quitado ¿En qué servidor juegas? Esto no tiene server Esto es Castlevania A ver Pasamos de todos los bichos Y nos vamos, ¿eh? Vale, puedes caminar un poquito más lento Para que me resulte un poco más molesto El caminar este ¡Pum! ¡Pum! ¡Ah! Ese me ha esquivado ¡Ay! Vámonos Vale Zona a la que podemos subir Perfecto ¡Ay! Vale Si no continúo el salto un poquito Vale Efectivamente No llega No es automático El engancharse a la otra pared ¡Uy! Espérate ¿Que vienen por aquí los corredores? Ah Del deseo No Me lo imaginaba O sea No esperaba a menos Que está jugando a otro juego Y que me preguntaréis por el server De Draken Dios, por favor Dejen de estamparse contra mí Quieto Quieto Jue en Eredur Vale Cosa de vida Cosa de vida Perfecto Vale Ya empieza a ser necesario Coger corazones y tal Porque la habilidad esta Consume un puñado Por cierto Os he dejado un código Bueno un código Es el enlace a la página Por si os apetece Compraros el juego Bueno pues que sepáis Que hay un link Que es simplemente Bueno pues Un link que me dio el proveedor Para poder traquear Las entradas No es otra cosa Si ponéis El símbolo del comando ¿Vale? Comando con Castlevania Comando Castlevania Os sale una Una web Venga hasta luego Por cierto No me he probado el Bueno Quizás no es el momento Ahora Por ahí arriba Puedo subir Vamos a probarnos Un momentito En lugar de La Chris Van Esta El Lucky Ring Este Bajo fuerza Bajo defensa Bajo inteligencia Y subo la suerte Y ¿Qué me estás contando? O sea Es todo peor Menos la suerte No me interesa Ok Ese es Os sale ese enlace Por si quisierais En un momento dado Comprar el juego Para que lo sepáis Que tenéis ese enlace A mi no me dan nada O sea Que es una cosa Simplemente que me lo dieron Para poder trackear El tema de la gente Que visita el enlace No es otra cosa Eso no lo había visto La primera vez que veo Eso es que me puedo deslizar Ay la madre Que me trajo Así es como se entra Por los agujeros Si o que Acabo de aprender Poder agacharme Yo soy tontísimo Vale Pues acabamos de aprender A hacer cosas Y ya de paso Nos vamos a llevar Un incremento de vida Ay Dios Que llevo desde el principio Sin meterme por esos agujeros Pensando que me tenían Que dar una habilidad Me cago en la leche Vale Por ahí No parece que haya nada ¿Hacia dónde estoy yendo Y por qué estoy yendo Para acá? Dos preguntas Que son Son importantes Vale La primera para salvar La segunda Para poder tirarme Por el pozo E ir hasta La zona inicial Joder Me da la cabecita Vale Aquí hay un punto de guardado El evento del miércoles Será bueno El evento del miércoles ¿Cuál es? El de Lobon ¿No? Creo que es el que toca ahora Es que están muy nerfeados Tío Es el problema En los eventos Ahora mismo Hasta que no mejoren Las recompensas Y tal No sé A mí ni siquiera Este No sé cuando llegue La parte del Wendigo Que no No lo tengo claro Cuando llegue El evento del Wendigo Ya veremos a ver Si las recompensas Están bien Las recompensas Del evento principal A mí Es un poco meh A mí Joder Me he estampado de cabeza Contra un bicho de estos A ver Ítem Usar Antídoto Vale Ya está El evento de Lobos Es rápido Y hay que pillar los Drakens Sí Pero que es interesante Solamente por los Drakens ¿No? Es que antes Sí que estaba muy bien Por el tema de De lo de Bueno pues básicamente El bastón del Hemomago Y todo ese tipo de cosas No sé ahora que tal Estén en ese sentido Pero A ver Es un evento rápido Eso Te lo compro Completamente Es un evento Asequible Que diríamos Vale Y por ahí no hay No hay entrada A ningún sitio ¿No? Vale ok Vale pues vamos a mirar Aquí abajo Ay por favor Dejen de golpearme Estoy En edad de estudiar No me golpeen la cabecita Vale Por aquí Y ahí arriba hay cosa También eh Vale esto Por aquí no puedo entrar Y ahora podéis comprar Tu skin de Fortnite ¿Qué dices tío? ¿Qué dices? Puto loco Entre que no juega Fortnite Sí que quiero probar uno Que bueno ya Ya os comentaré ¿Vale? Cuando Cuando lo tenga un poco más Que realmente vaya a jugarlo Y todo eso Porque Quiero verlo primero El juego Pero hay uno que sí que me ha interesado De Battle Royale Ay El corredor eterno Por aquí no es Por donde quería No Me atraparon Güey Vale No es por aquí Definitivamente ¿Vale? No voy a hacer ahora El corredor eterno Porque Si no me tengo Que apuñalar ¿Qué se necesita Para entrar? Básicamente Tener fragmentos Entre mundos Para poder comprar Los pases Centavo Vale Vamos a probarlo entonces Por aquí Hacia abajo O rápido Entre comillas Los que no pueden entrar En mapa 2 Es un coñazo Bueno pero es A ver El mapa 2 Prácticamente ahora Te lo regalan Tienes que tener la misión Eso sí Hay que hacerla Hay que hacerla Vamos por abajo No Vale Iban a golpearme Pero no pudieron No sé Ya os digo Cuando Cuando estoy con Drakensan Os contesto Sobre Drakensan No No es por Nada en especial ¿Sabes? Es que luego Después del vídeo Este lo subo Y al final Estamos hablando Siempre de lo mismo Cada cosa a su tiempo Me gusta Evadirme Y tener mi ratito Vale Arriba está La entrada A lo de Drácula Que por ahí No podía entrar Que con eso No quiero decir Tu pregunta ¿Sabes? Luego después Ya la gente Que te vaya contestando Y eso Pero que no No quiero rayarme Que si no me rayo Coca-Cola Gracias por la pausa De hidratación Vale Pues tenemos Tenemos, tenemos Tenemos que ir Hacia abajo Definitivamente Lo que no sé Si va a ser Por aquí O por abajo Del todo Creo que va a ser Por abajo del todo Vale Vale Hacia abajo Es que me queda por aquí Un sitio al que tengo que pasar Es esta mierda No puedo pasar Oh no No puedo pasar Oye Y la habilidad esta No enganchará No Vale Y a ver si pudiera Enganchar la caja Y empujarla O alguna cosa de esas raras Mecánicas de esas Que No te la esperabas Y de pronto Ocurre A ver Cuidado con esto Una duda El veto de voz Para que funciona Eh No sé que es el veto de voz No tengo ni idea Pero vamos Creo que tengo que quitar Todas las recompensas Esa Porque Ya sabéis que Les hago poco caso En líneas generales Porque no puedo utilizar No se ha equipado Lo de la salamandra O es que ya las he gastado Todas Vale No Ya está Ok Quiero mirar por aquí No Por ese lado No se podía subir Porque era Era la de subida continua Y por ahí no era Ay que leche Le puedes dar Gracias Ay Ahora voy Y me estampo Contra eso Vale Como me gusta este juego Madre mía Que locura Vale La de arriba La hemos mirado Que es una caja normal Nos queda por mirar Aquí arriba Entonces Poca broma Lo del veneno Eh Poca broma Vale Que tenemos aquí Cosa que puedo romper Perfecto Otro caminito Que nos dejamos ya hecho Vaya Esa me Esa me ha golpeado Definitivamente Fue hit Esa me golpeó Uh Jarrín Vamos a ver Ese anillo duro Perdón Ítem A ver si me puedo cambiar Alguna cosa de estas Hombre Que Anillo duro Pierdo suerte Pierdo fuerza Gano defensa Me interesa Todo lo que sea Recibir menos daño Me interesa Ay que leche Mana Venga Definitivamente Mereció la pena Metralla Que no es el momento De canjear cosas Por favor Estoy intentando Pasarme un video Yoko Vale Por aquí a la derecha Y arriba Puedes estar bien Ese ítem A ver Es el magic gauntlet Es el mismo que te llevo Este es el mismo Que este Vale No me interesa Por ello se lo gasto Es que A ver El tema está En que yo sé que lo hace Por Por joder O sea no es por otra cosa O sea no No es que canje puntos Por gusto Los canjea para dar por culo Y cuando sabe que estoy intentando Pasarme un videojuego Y que estoy intentando ir rápido Quitarme las gafas No es el mejor No es No es la mejor idea Si que es cierto que las gafas No me hacen falta O sea realmente Juego exactamente igual Sin ellas Pero Es El tono de advertencia De por favor No canjeis ahora nada Porque además Las recompensas esas Están Anticuadísimas Las tengo que quitar todas Vale Bicho bola Que no he picho bola Que esto es Me agacho A ver Como lo he hecho antes Vale Ya está Joder Joder Las de zonas Que podía haber descubierto Gracias a esta mierda Soy tontísimo De verdad No sabía que me podía agachar Vale Mana No Mana no Esta ha sido de vida Perfecto Vale Entonces Arriba del todo Tenemos otro camino Que podemos hacer por ahí Que está guay Y por aquí Podemos hacerlo Hacia la derecha Que vamos a ver Que es lo que nos queda Por descubrir aquí Vale Me queda esto Aquí abajo Que ahora ya sé Que me puedo agachar Genial Estupendo Corazones Y ahora que La subida ¿No? Esta subida La podemos hacer Joder Definitivamente No les hago una mierda ¿Vale? Con el tema De la salamandra Así que Vamos a cambiarnos esto Otra vez A mandrágora A ver si les hacemos Un poquito más Vale Definitivamente Esto si les hace pupa No muchísima Pero bueno Algo más que Lo que le estábamos Haciendo Sí Bueno Hemos conseguido Hemos conseguido subir ¿No? No Me caí No pasa nada Volvemos a subir Uf Venga Escupe tus cosas Venga Más emo de vida Otra vez ¿Y ahora ¿Y ahora por qué Dispara ese 3? Vale Genial Ya tenemos Esto aquí abajo Completo Completo O sea Ya aquí abajo No hay que venir A nada más Genial Porque entonces Ahora ya Sí que sabemos Que tenemos que Continuar por el corredor Madre mía Metralla Nos tiene que contar Su receta Da igual A ver Voy a tirar Por este Que viene en medio Absolutamente Nadie Hablando de comida Metralla Hablando de comida Le encanta Es una cosa A ver La bronce Armor Esta Creo que los Cotton Clotes Estos No me hacían Nada mejor ¿No? Y esto El Prison Garp Sí que me subía Un poco la vida Pero O sea La vida No La fuerza Perdón Pero por 5 puntos Pierdo 30 defensas No me interesa A ver Por aquí Por donde he dicho Que tenía que venir Aquí me puedo Intentar meter ¿Cómo es esto? Vale Para esto Sí que necesito Un poder Para esto Sí Porque no puedo Entrar directamente O sea Hace falta algo Para poder hacer esto Vale 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 Entonces no puedo Hacer nada Con esto Aquí no hay Pasadizos No hay Pasadizos Es que no creo que haya nada aquí Pero por si acaso, ya sabéis Venga, vamos a equiparlo en la mandrágora Particularmente me gusta más el otro ¡Ale, Odri! ¡Muy buenas! ¿Qué tal, campeón? Ay, por aquí puedo pasar ¡Magia! He aprendido a utilizar esta habilidad Vale ¡Uf! Hemos entrado en una zona nueva Bueno, una zona nueva Que debía ser una zona que tenía que haber visitado al principio La partida, pero no sabía agacharme Genial ¡Ay! No me golpeen más ¡Please! Acá andamos, estaba de antes Pero me pasé a saludar a Danonino Que andaba estrenando también, has hecho muy bien Yo me tengo que acostumbrar a pasarme por streamings, tío Soy un poco negado Para lo... A ver, no por pasarme por streaming Porque eso sí lo hago Me refiero a luego de posa final del todo Cuando termine Por favor, recordadme que haga una raid, ¿vale? Que es que soy bastante dado a coger y directamente cortar Y no me acuerdo de hacer raid Cuando... Yo que sé Es una cosa, creo... Interesante A todos los niveles Vale, otro poquito más de vida Joder, vamos a ir Vamos a ir a tope ¡Panam! ¡Panam! ¡Me lo voy a comer! ¡Uy! Casi Lo has intentado Y fallaste Estas son las tonterías Estas que te da Por querer pasarte un juego Y dices Hasta que no me lo pase Pues en eso ando Vale, toda la parte de abajo está hecha, ¿eh? O sea que... Ya podemos ir hacia arriba No No te desprecio Te recuerdo El tema de que de pronto te pones a hablar de comida Con cualquier excusa Da igual La que sea Y luego, pues claro La gente dice Es que eres un puto gordo Y tú te ofendes Y claro A ver, no Tienes que entenderlo Si siempre estás hablando de comida Vale Deberíamos de continuar Entonces Hacia arriba Porque todo esto de por aquí Ya está Hemos limpiado todo el mapa La parte de abajo Nos faltan nada más que dos sitios Que no puedo entrar, ¿vale? Porque todavía no tengo La habilidad para romper cajas Que me partiría el culo Como ahora las cajas se rompan Haciendo la mierda esa O sea Sería ya El no a más ¿Puedo tirar por aquí? Sí Por aquí a la izquierda ya está Bueno, esa Hablo de lo que me guste y sé Di que sí, hombre Cada uno Con su tema Ay Sois muy pesados Vale, ya está Uh, puedo pasar por aquí ¿He vuelto a entrar al mismo sitio antes? He vuelto a entrar al mismo sitio antes Soy tontísimo Es por ahí arriba Vale, vamos a intentar pasar todo esto rápido Porque tampoco No sé si me entendéis Que ya Ya por aquí ya está todo visto, ¿eh? Tú, 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 tú Puedo dejar de llevarme Puñeteros golpes Ta, ta Por favor Dejen ya De spawnearme En la boca Joder Es que Es que de verdad Me desesperan, ¿eh? Es que cada vez que sale un bicho Me tiene que salir Para pegarme un Un bocado Entre ceja y ceja Ay Ay Vale, punto de guardado Voy a curarme Los tres de vida Que me han quitado La verdad es que esta zona Estaría más que superada, ¿vale? Pero es que Ya sabéis Hay que hacer ¿Cómo se llama? Backtracing Backtracing O algo así es Que básicamente Que hay que regresar, ¿vale? Lo que pasa es que somos muy modernos Y lo tenemos que decir todo en inglés Pero es lo de Hay que repetir áreas Y zonas Y cosas Vale Hacia abajo Backtracing ¿Ves? O sea, ya He dicho tracing Era algo así Palabra inglesa Para cualquier cosa Que tenga que ver con videojuegos Funciona Funciona de esa manera realmente Vale, por aquí no puedo subir Madre mía 199 que les meto ya a estos Definitivamente Esta no es la zona Que tenemos que estar visitando Venga Habla de toda la vida De la puta vuelta Que ya puedes pasar Sí, exacto Ese es lo que se basa En estos juegos O sea, que tampoco Yo creo que No engañan a nadie Si te dicen En un Metro Ipania Que tienes que Que regresar Esto sí me jode Que no llego todavía Me tengo que dar toda la vuelta ¿Por qué no llego ahí? Bueno, no pasa nada Continuamos por aquí Vale Vale Aquí no podía subir ¿Verdad? Aquí había una Dama de Hierro O algo así No No, me la acabo de inventar Es el camino aquí abajo Vale, ok Sigamos hacia arriba pues Ah No llego Por favor Aquí no hay camino secreto Que raro, ¿no? No Otra vez me he caído Lo que tienes que backtracking En una sola palabra Suena más formal Digamos que decir Volverse o regreso A ver Más formal Suena más Eh A ver cómo decirlo ¿Vale? Para que no quede Pero es como muy chic ¿Vale? El decir No, es que vamos a hacer Un backtracing Un backtracking En este caso Perdón Y ya está Y queda bonito ¿Vale? O sea Y queda muy acorde A lo que es Que al final Es lenguaje de videojuegos Pero sí que es cierto Que se nos está yendo La cabeza Con el tema ese Porque empezamos ya Luego después Con las historias Del El dodgear El Como le dicen Luego después también Bueno Montranza de cosas Relativas sobre todo A raíz del LOL Que dices Madre de Dios ¿Podemos utilizar alguna palabra En castellano? De las que tenemos Pero queda todo Mucho más bonito Yo soy el primero Que lo hago, ¿eh? O sea que De hecho Estaba intentando Acordarme de la palabra En inglés Porque no me salía En castellano O sea que Espectacular Vale Aquí está donde está La dama de hierro ¿Verdad? Ahora sí La dama de hierro No la puedo empujar ¿Verdad? Sería graciosísimo Graciosísimo Pero no, no se puede Vale Por aquí hemos subido Antes ya Esto lo hemos hecho ¿Os suena? Sí, ¿no? Vale ¿Por aquí es por donde se va? Sí Lo hemos hecho Porque es por donde se va Al corredor Sí Un bad tracking Para recoger las herramientas Sí Es un poco así ¡Ajá! Me golpeaste En este sitio Es donde Más voy a tirar De la mierda Del cronómetro Creo yo Son cuatro golpes Para matarlos Poca broma ¡Ay no! Voy a pasar de todo esto Me da igual Bueno Si no me golpeo De frente Contra ellos Es que el corredor Es muy largo Esta parte del corredor Creo recordar Que era sencillita Que simplemente Tiene esqueletos Bueno Solamente esqueletos Y un demonio De estos Que es un coñazo Voy al máximo No sé Por qué lo he esquivado Bueno Pues no está mal Es un miniboss Por favor Cronómetro Quédate ahí Que te cito Un segundito Tranquilo Yo voy a lo mío ¿Vale? 25 años Para matar a un bicho Venga Level up 3 4 5 Vale 5 golpes Es que son De verdad O sea Es Una historia Lo de los bichos estos La primera vez que vine al corredor De verdad que lo pasé regular nada más Porque es en plan de Dios mío ¿Os queréis morir? ¡Uh! ¿Y este anillo? Cursor ring ¿Qué me vas a dar, amigo? A ver Eh El magic gauntlet Por el cursor ring ¿Qué os parece? Subimos fuerza A saco Subimos defensa A saco Bajamos inteligencia Y bajamos suerte Yo que sé No me importa tener menos suerte La suerte no sé si afecta De alguna manera Es que no sé a qué afecta la suerte Realmente Ahora que lo estoy pensando No sé si será tema de drop O cosas por el estilo Porque evidentemente Aquí no hay críticos Ni estrear Varias Ay no ¿Por qué se sigue moviendo? ¿Por qué sigue haciendo cosas? Solamente lo he ralentizado A ver Puede durar este señor Veinticinco años Joder A ver Esta es la habilidad Que me gusta Las cosas como son Esta es la magia buena No te sirve para los bosses ¿Vale? Pero es la que me gusta No sé cómo me recuerdas Ese bicho Uno que tenía Un bicho que casi me mata Creo en la play 1 O PC Eh No lo sé Haz memoria Tío A ver en qué juego fue Pero por la mecánica RPG Supongo que es posterior Al Symphony of the Night Pero a la vez Se ve menos detallado ¿No? Este Posterior al Symphony No lo sé Te diría casi que Esto ha sido Completamente Un expected O sea Venga Vale Ahí os queméis Bien Más corazones Miradlo si podéis ¿Cuál es posterior? Si el Circle of the Moon O el Symphony of the Night Nada Da igual que me suba en ella No sirve para nada Vale Eh Por ahí a la izquierda Entonces no puedo ir Hay que continuar Por lo que sería El pasillito De los horrores Este A ver Lo bueno que tiene este sitio Es que vamos a subir De nivel casi seguro Lo malo Que a lo mejor me muero Y tenemos que regresar Y hacer muchas cosas O sea Lindo gráficamente El pixel art este Pero el Symphony of the Night Creo que fue El primero en implementar RPG Pero eran más detallados Los sprites Más limpios A ver Este ten en cuenta Que se está No deja de ser Una Versión como Una especie de remaster Por decirlo de alguna forma Entonces Si ya de por si Es un remaster Es raro Entre comillas Que se vea Mejor Que el Symphony of the Night ¿Vale? No sé que coño he dicho O sea Lo que quería decir Era al contrario Que se debería ver mejor Que el Symphony of the Night Porque está remasterizado Pero que en general Me da a mi la sensación Que no Que lo que han hecho Ha sido simplemente Un porta PC Y ya está Y entonces Lo que está es redimensionado Con lo que el Pixel Perfect No existe aquí Ahora mismo Vale ¿Por dónde hay Por favor Un sitio guardado? Por aquí me imagino Que continuaremos Pasillo ¿No? Correcto Hacia la Chapel Tower Vamos hacia abajo Es casi increíble De pronto cuando he terminado De decir la frase Digo ¿Qué coño he dicho? Tío Vale Por aquí tenemos ya El teleport Este teleport es interesante Porque podemos hacer Backtracking Pero no me interesa Ahora mismo Salvo Que no consiga guardar Que en ese caso Si que Si que vamos a tener que volver Y guardar en otro punto ¿Sabéis muchas veces Por qué me lío? Porque estoy Hablando Mientras que estoy pensando En tres cosas Al mismo tiempo ¿Vale? Porque estoy pensando Por dónde continuar el juego Estoy pensando Luego después en Bueno pues en Evidentemente En lo que me habéis dicho Estoy pensando En lo que tengo que comentar Es horroroso Vale La Waterway esta No No se puede No se puede pasar Yo la Waterway La llamo Cloacas Porque es lo que parece La verdad Off Off Estos son muy pesados ¿Eh? Momento Vale ya está Hay que evitar Que me ataque Simplemente Hostia Que guapo hubiera este O que fuera un incremento De vida Y Y no tendríamos que volver A A guardar Pero ahora Me va a tocar volver ¿Estás pensando en que voy a cenar? No No porque además No tengo hambre Me he comido hoy una Una lasaña Y un par de cosas Y no Estoy cero hambriento La verdad Google lo sabe todo Hasta lo que no quieres Que sepa Pum Pum Cuidado Pum 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 25 golpes Pum Por favor Normal que me haya pillado Porque me la he jugado ahí Al máximo Con el rango 25 años Igual vale decir Que este juego salió Para Game Boy Advance En defensa de este juego Así que tiene sentido Que sea menos detallado También es verdad Que estaba pensado Para jugarlo En una pantallita Mini Winnie No para jugarlo así Ah Muy bien Vale Perfecto Pensaba que por ahí Era por donde se pasaba Ok No Habéis disfrutado el sonido Joder Me estaban esperando Vale Por favor Un sitio para guardar Estaría guapísimo Vale Por ahí no puedo subir Que no me golpeen más Que estoy al límite He conseguido pociones By the way Si tengo pociones Me voy a inflar A pociones Potion Tres potions Ya está He recuperado No hay menos Pero vale Me van a servir De momento Subida de nivel Perfecto En Munchkin La verdad He jugado dos partidas La gané Y no volví a jugar Vale Definitivamente No Este sitio Vamos a ver si había Por aquí a la derecha Algún sitio He guardado rápido Vale Perfecto Vale Pantalla pequeña Aparte que por más Que la Game Boy Advance Sea posterior a la Playstation 1 No alcanza su potencia Siendo una portátil Muy cierto De tal forma Si es que es lo que Lo que os dije Igual que me apetece Pasarme Que me apetece O sea Son historias que tengo yo Personales Vale Con No, no se rompen Se llega a romper Haciendo esto Y de verdad Que me tiro por un puente Vale Porque llevo viendo las cajas esas Desde que empecé el juego Bueno Básicamente Tengo ganas de pasarme Desde hace ya mucho tiempo Ay Dejen de golpearme Son un coñazo Las Las espadas estas De verdad Un coñazo Bueno Tengo ganas de pasarme El Six Golden Coins El El Super Mario Vale Que es de la Game Boy Ya ni Advance Ni leches en vinagre Vale Es de la Game Boy Tal cual Ah bueno Puede venir alguien más A golpearme aquí Por favor ¿Alguien más le apetece? Venga Muerto A ver Como la engancho Ahora Ahora Vale Bueno Y este sigue por aquí A su rollete ¿No? Toma Casi Vamos Que tener que matar A un bicho Así Es lo más lamentable Yo creo ya De la historia Si el juego Está fresquísimo El juego Para que os hagáis una idea Me lo pasé En mi Game Boy Y no fue De los primeros juegos Que me compré ¿Vale? Joder Pero si ya hay aquí Otro pesado de estos Ah Que viene el otro Ahí arriba también Por si éramos pocos ¿Verdad? Bueno Pues nada El gameplay De las espaditas A ver Ok Uf Cinco Pues Yo digo que Me gusta Uh Que potra ¿No? Me gustaría Traer Esos Esos Gameplays Lo que pasa Que a ver Esto es como todo ¿Vale? Dentro del canal Yo tengo la La buena O la mala suerte De que Subo de todo ¿Vale? Y digo la buena O la mala suerte Porque a mí me gustaría Tío Por favor Que esto es acoso ¿Eh? Esto es acoso Me están violando Que hay más espadas Que enemigos Normales A ver Si lo puedo chisear aquí Genial Otro golpeo más Venga Vete a tomar Por Gracias O sea ¿Qué es eso? Que al final Tengo La buena O la mala suerte De que Juego muchos juegos Diferentes Y digo la buena O la mala suerte En el sentido De que Me gustan Muchos juegos Pero al mismo tiempo No a todo el mundo Le gustan Todos los juegos Entonces claro Donde a mí me apetece Jugar un juego De estrategia Por ejemplo O donde a mí Me apetece Rejugar el Sysgon del coins Pues yo sé Que en un momento dado Me voy a encontrar Con que no voy a tener Gente que lo vea ¿Vale? Y eso Pues siempre es un poco Contraproducente Así que yo que sé ¿Debería hacer lo que me Diera la gana? Pues sí Vale Si me alejo mucho ¡Ay! Que me caigo Por favor Los reflejos ¿Eh? Venga Dale fuerte Con el látigo Ahí estamos Diría que ese dilema Lo palidece En la mayoría De streamers Sí Sí Completamente Lo que pasa Que al final Pues son cosas De esas Que dices ¿Y qué le haces? Tienes la opción De ir En contra Del mundo O coger Y decir Vale Pues es lo que hay No lo subo O lo que sea Lo que pasa Que yo Tiendo a subirlo Y ya está Y luego después Ya pues me planteo Cuando veo el vídeo Que tiene 30 visitas Digo A lo mejor No lo tenía que haber subido Pero me suele pasar Así Ya está No Tampoco Paremos ahí Por la derecha Y ya está Pero es que Si no haces Lo que te apetece Al final ¿Para qué estás aquí Tío? O sea Yo que sé Yo es un poco La La reflexión Que me hago siempre O sea Vale No puedo subir Por ahí Definitivamente ¿Cómo me haría Que los corazones Sean munición Y no vida? Sí A mí eso me sienta Muy mal El tema ese A ver No es que me siente mal En plan de Oh Dios mío No puedo vivir No Pero que sí que dices Joder macho Que lo coges Además Lo coges Con toda la felicidad Pensando He encontrado vida Pues no Has encontrado Una buena mierda Vale Vamos a hacer una cosa Que creo que va a ser Bastante sabia Que es el bajar Hasta Hasta El principio Y guardar Porque hemos avanzado Y hemos hecho cosas Y me estoy viendo Que en cualquier golpeo De esos Me van a Me van a tupir Y volvemos a subir En la medida posible Con calma Ay Que los hombres lobos Son francotiradores Son ratas Tío Yo los pego como splinter Para mí Es splinter Con una Con un francotirador Con una VP A ver Realmente las espadas Mueren de dos golpes O sea que si la enganchamos Bien No debería ser un problema Dos Tres Me estaba moviendo Y he clicado El El ataque Al mismo tiempo ¿Os acordáis cuando he dicho No deberían de ser un problema? Todo mentira ¿Eh? Todo mentira Soy un mentiroso Patológico Ay no me jodas Que no le he dado No me cuentes películas Que le he dado Vamos Ha sido definitivamente Un sí Fuiste golpeado Sí Esto tiene pinta De ser idea De Kojima ¿Sabes? Este tipo de Decisiones técnicas De decir Un corazón ¿A qué te recuerda? A recuperación de vida Pues vamos a ponerle Que sea munición Son decisiones De esas que dices No solamente las puede tener Un genio Bueno Vamos a bajar En una zona más segura Para combatir ¿Vale? Total Me van a seguir Hasta el puto final De la pantalla A esa le he dado Tío No me cuentes películas Que no le he dado Mis cojones morenos ¿Cómo que no le he dado? ¿Pero qué me estás contando? Madre mía Chaval Se me quita más vida Que un boss Las mierdas esas Es increíble Es que Kojima Kojiman 4 25 golpes Por favor Muérase Es para hoy ¿Vale? O sea No tengo nada En contra suya Realmente Pero me gustaría Poder continuar El gameplay Tranquilamente Ay tío Quémate Venga Es que da igual Que se esté quemando Es que aguanta Lo que no está escrito El bicho Y eso que le estoy atacando Con lo de la mandrágora Que supuestamente Le debería hacer más pupa ¿Por aquí no se me ha dejado algo? Eh no Esto lo hemos visitado Es hacia arriba Ok Estaría guapísimo Que apareciera ahora Aquí Otro ¡Ey! Me atacó Oh no Las señoras Cuidado con estas Estas si te tocan Te desarman Llevan peluca Eh No Me desarmó Ítem Use Me cago en la No tengo No tengo Para quitarme Me cago en No puedo utilizar nada No puedo utilizar ni la habilidad Estoy Maldito Jesuit Poseide Pero habilidades de estas Si puedo utilizar ¿No? Vale Perfecto Vámonos Joder Me ha sacado y todo De plano ¿Eh? ¿Está bien eso? Yo creo que no ¿Eh? Tío Por favor Que son muy pesadas Las espadas estas ¿Eh? Ah Que no las he visto Las señoras del mal Me han tocado Ay no 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 hay peña Ahí ni nada Bueno ¿Qué os parece? Vamos bajando Y me curo otra vez Tío es que no puedo ni atacar ahora A la mierda Las espadas Vámonos 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 que me Que me revientan Volvemos a subir Me da igual Es por aquí Cuidado Cuidado que me he encontrado Tío Que horror Tío Vale Podemos intentar pasar del culo De todo el mundo ¿Vale? Que va a ser yo creo El plan Como esto ya lo hemos visto Ya sabemos de que va Gracias Además que me quitan bastante Vale Perfecto Venga Vamos con la vida completa Por favor Déjenme hacer el doble salto Ahora Gracias Estaba dando al botón Pero no me dejaba Venga 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 Por mí No Ay tío Es que son un infierno Las espadas Venga ya tío Ya esas no le he dado Es que de verdad Que hay cosas que me Voy a cambiarme La habilidad A la otra A la habilidad de fuego Simplemente porque Tiene más rango O sea Es lo único que me interesa Ahora mismo Tener más rango Vale A tomar por saco Bueno Además que Parece que se mueren Se mueren Y sí Vale Cuidado ahora Que vienen Demasiadas cosas A intentar golpearnos Vale Perfecto Perfecto Vale Ya tenemos un anteo Todo de esos La vieja del watchdogs Otro Otro miticazo Vale Solamente le da un golpe Increíble Vale Ya está Ya está Ya está Hecho Vale Tenemos por aquí Camino Mira donde teníamos Un sitio de curación Tío Pero es que no me he atrevido A subir Venga Vale Otra vez otro camino De estos Que no puedo abrir Y por arriba Continuamos ya Hacia otra zona Que no sé cuál es ¿Qué misterio nos deparará? No tengo ni idea Ah sí Ya sé qué zona es Pues esta zona Son jajas También Me la he cargado Simplemente Porque me apetecía Vale Vale Me han dado La carta de la mantícora Vamos a probarla Vale A ver que A ver que nos da esto ¿Qué sería? Está la de Mars Júpiter Venus Mercury Y esto que no sabemos Que es lo que hace ¿No? A ver Ah 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 Ataco en diagonal ¿Qué utilidad podría tener eso? A ver Es de veneno Espérate que hago como Harry Potter Suelto una nube de polvos ¿Qué es eso? Vaya putísima mierda de ataque Vaya putísima mierda O sea Para que le toquen dos polvitos Por encima de la cabeza Amos No me jodas Vale Mantipower Y ya está Venga ven Cuidado con los thundercats Estos que tienen todo el rango También Se pueden atacar Durante toda la pantalla Parece ser Toma En la boquita Gracias Es que le tira confeti Tío Es que es verdad Vaya una putísima mierda De ataque Bueno Eso Si no me lo hubiera comido Mejor Venga Espérate que viene otro thundercat Thunder 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 Y te esquiva Tío Es maravilloso Me encantan los enemigos Estos que En un momento dado Son semidioses Vale A pastarla Boom Me encanta ese sonido El sonido de los enemigos Abrazándose ¿Os resulta tan molesto Como a mi El sonido de las campanas O Ah Gracias Vale Tres Tres impactos ¿Eh? Tú ven Pero Pero que te vas a quemar ¿Eh? Ah Tío Por favor Que estoy Al límite del rango A ver si Con esto Lo estoy pegando A una planta Pero lo otro Eran los putos polvos De De ricochés ¿Sabes? O sea Yo que sé Como que esta habilidad Dentro de lo que cabe Está mejor Pero es que lo otro Tirarle con un puto confeti Pues yo que sé Como que me resultaba Un poquito Meh ¿A que tiene Sonido el juego? ¿No suena el juego? Si está sonando ¿No? ¿No se oye el sonido El juego? No me jodáis A ver si estoy yo Cantando la canción Aquí A A peyote ¿Sabes? Y resulta que No se está escuchando Estoy aquí todo feliz Yo con la Con la musiquita Del juego Y aquí como un loco No señorito No se oye Espérate 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 Vale Lo acabo de subir Ahora Lo he subido Más A ver si Es simplemente Cuestión de eso Pero entonces Si se oye ¿No? A ver Es que Yo normalmente Lo que me baso Es en la Ahora se super escucha Vale Es que yo Si se escucha Tranqui Vale Es que yo me baso En la barra esta Y claro Evidentemente La barra Intento siempre Que no sea Muy agresiva Tampoco Pero si no se oye El juego No tiene gracia ¿Por qué voy a matar esto? Pues no lo sé Ah Para abajo Vale Vamos No era por aquí ¿Verdad? No era por aquí Hay que repetir Toda la subida Toda enterita Me cago en mi puta Gracias Porque me he ido Por donde no era Venga Vamos para allá Este juego Tiene musicaza O sea Está super bien Vale Es por aquí Que me he tirado Otra vez para abajo Sin deber 54 Le meto ya A la señora esa Gracias Me estaban esperando Con los brazos abiertos Yo creo que la suerte Influye Por ejemplo En que Estos corazones de aquí En lugar de ser un corazón simple Sea un corazón De esos Mega ¿Sabéis? No Mi archienemigo Las espadas Vale Un segundo Hay que volver a cambiarse Ya Salamander Es que el salamander Mete más rango Estaría guapo Estaría guapo Que aparte Le dejara Daño de quemadura ¿Sabéis? No No Eso es que con esto Tiene como un poquito Más de rango No sé muy bien En que se basa Pero Tiene más rango Definitivamente Más rango Que no es más rango Lo estoy diciendo mal ¿Vale? Es más arco O sea Es como que Cuando ataco Hacia arriba O hacia abajo Golpea un poquito más Me da un poco esa sensación A ver Aquí abajo Hay una habitación secreta Seguro Ahora después la miraremos Pero vamos a ver Si encontramos algún sitio Donde curarme Porque Esta es la cosa seria 1 2 1 No sé por qué Le he matado a un golpe Porque los mato De dos A las pruebas me revito ¿Vida? No Necesito un sitio Donde curarme Que tiene que estar Aquí abajo Me imagino Oh dios No Una caja Espérate que me van a atacar Ahora desde Todos los frentes Vámonos Ya está Me voy por aquí Toma En la boquita Quémate otro poco El oso es el dios No No tiene críticos Tío Es una cosa que Me resulta un poco extraña Pero no No tiene críticos Maniobra Perfecta Al menos visualmente No se ven los críticos Oh si Vale Genial Punto de guardado Menos mal Pensaba que no ha llegado A ninguno Vale Pues seguimos Por aquí Boss Salvemos Me va a partir la cabeza Porque no se ni que boss es Un rango de daños No No creo que sea el rango de daños A ver Es bastante claro Lo del tema De lo del De lo del látigo Vale Lo que pasa que Cuando hace la animación Vale Si te fijas Se hace primero Como una subida Y hace un pequeño arco Bueno pues ese pequeño arco Con el fuego Si que golpea Con el látigo normal No Es redondísimo Completamente Oh Hugh Te dieron la paliza Verás la que me van a pegar a mi Apártate Este es mi trofeo Que reclamar Eres tontísimo No te puedes ni levantar Adiós Adiós Darme un segundo Vale Ya me acuerdo de este boss Aquí fue donde dejé de grabar Directamente porque dije Es que esto es para pasárselo en directo Porque tuve que repetirlo Otras 500 veces Este tío Tiene esa cosita Vale Que estáis viendo ahí Tira esas pelotas Las pelotas se quedan continuamente En el aire Vale Vamos a meterle El tema de Venus 25% más de daño Vale Y Venus con esto Es un 25% más de daño Y con el resto No lo sabemos todavía ¿No? Esta sería una buena Para utilizar la mantícora Vale Ese es su otro ataque Que como podéis comprobar Pues es una putísima mierda Y ahora viene El refilón Que es ese Le quito 25% Ahora mismo ¿Eh? Venga Vale Un segundito Con esa le quito 25% Vamos a ver Con esto Parece ser que no tiene efecto ¿No? Entonces Vamos a ponerle esto Y así Hacemos el 25% Más de daño ¿Por qué no sale fuego? Ah vale Porque llegó lo de Venus Uff Vale Hemos llegado bien Venga Ataque Vale Perfecto Venga Es que no me da tiempo A atacarle Que es lo que me Da rabia Este boss Literalmente No tengo tiempo Cuidado con eso Vale Ah Me pillo No me esperaba Ese último ataque Me da como Vale No te pongas nervioso Vale Me como en una Obligatorio Estamos empezando A comer mucho daño Porque me estoy centrando En intentar golpearlo Porque si no Solamente esquivo Y si vale Esquivar puedo tirarme aquí Horas No ahora mismo Que me acabo de comer Un golpe Vale Pero me entendéis Pero no sé Tengo la sensación De que el resto De bosses No tienen tantísima Vida Como este O sea Que puede ser Perfectamente Que hayamos venido Antes de tiempo Casi Vale Carguemos Le quito muy poco Vale Y eso que le estoy metiendo Le estoy metiendo Con lo de Venus Pero claro Me quedo sin mana Vale Entonces No me trae mucha cuenta Yo creo que vamos a probar Directamente Vamos a ver A meterle Con alguna otra cosita No sé que Que usos tiene Por ejemplo Marte Con Con el tema este Vamos a verlo Madre mía Madre mía Madre mía Marte está bien Hace ahí un arquito Que me acaba de gustar mucho Porque fijaos ahora Como limpio todo esto Vale 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 Marte Es bien Ahí no podía esquivar Estaba encerradísimo Por favor Paren de ¿Cuánto le estoy quitando? Le estoy quitando 20 Es poco Esa última No me la esperaba Me la comí Vale Ya podemos Empezar a tirar Para adelante Casi lo esquivo Casi lo esquivo Tío hay demasiadas cosas Ya por aquí ¿Puedo comer un poquito Más de daño? Por favor ¡Ah! Muérete Puto carnero Dios Load Venga Vale Lo del tema De lo de Marte Me ha gustado O sea Seamos sinceros Me ha gustado Entonces Vamos a poner Marte Con el salamander este Estaría bien Que lo activáramos Por favor ¿Por qué no funcionas? Marte Con salamander Activar Uf Y uno más Es que no me da tiempo A acercarme Venga Salimos de ahí Para Bicho de mierda Muérete Vale Me pillo Por favor Muérete Carnero No sé si quedarme aquí Intentar tanqueármelo O sea Os lo prometo Estoy en ese punto En el que creo que Quedarme aquí Golpeándolo mucho Es hasta una buena opción Bueno Ahora sí que me puedo ir Pero es que luego Después si no No me da tiempo A meterme ahí Porque empieza a soltar Las burbujitas estas De Freysenet Y con las burbujitas Es que me revienta Por favor Carnero Muérete Saca el cartel De level up Sácalo Casi eh Hasta bien Hasta bien Casi saca el cartel Yo Estoy a punto de verlo Vale Le hemos pegado muchísimo Y no lo mato Esta vez le he pegado Bastante más Que las otras veces Tengo el ataque El super En la mano No lo hago nada 27 Le estamos haciendo Ahora mismo Correcto Quizás sacrificar Daño Por Pegarme Contra una pelota De esas De las De esta Sea hasta Incluso una buena opción Cuando lance Las calaveras Vale Porque así ya Me hago daño Y ya puedo continuar Pegándole Bueno Lo que pasa que Claro Si tengo 500 pelotas Alrededor Pues no Vale Jugar con Como un puto pollo Sin cabeza No No parece una opción Con este boss Y mira que normalmente Suele ser una opción Jugar como Como un puto loco Esa no me ha pillado No sé por qué Vale Esa me Me pilló Definitivamente Fue hit Vale Me está quitando 59 de vida Cada impacto Por un casual Tío ¿Cuánto más Hay que pegarte Por favor? 59 Me está quitando En cada impacto 59 No 39 No Me la comí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a probar Júpiter Con esto A ver Qué hace Qué hacen Las Bolas Estas No parece Que inflinjan Daño Ni nada Por contacto A ver Qué dice esto De explicación Se supone Que me defienden Poca defensa He visto yo ahí Oh Vale Un segundito Quiero probarlo Vale Pero Para mí Que me defienden De poco Porque las Ahí se le han quemado No me convence No las veo Venir Me las estoy comiendo Todas Porque ahora Además es que no estoy Esquivando Estoy probando Quiero probar Cosas Porque me gustaría Saber qué es lo que Más efectivo Contra el pavo Este Y esto Sí que parece Que rompe Las Las bolas Pero no estoy seguro A ver Júpiter No me ha terminado De convencer Sigo pensando Que Marte Con Con el rollo Este Es quizá Lo mejor Que nos hemos Encontrado A ver Con la mantícora ¿Cuánto quita esto? 15 Tío Pero si Si no quitas Una mierda Ataca Con Garras De veneno O vale La había esquivado Perfecto Tío No le deja daño De quemadura Ni nada Por el estilo O sea que No Esto es una mierda Veneno Veneno Con esto Si que quita El 25% Más Con la mantícora Bueno Con la mantícora No Con la salamandra Y es casi que Teniendo en cuenta Que ataco Tan poquito Es casi que La mejor opción Bueno Teniendo en cuenta Que funcione Porque ahora mismo Ni me está cargando Un segundito Vamos a hacer una cosa Que es cargar esto De nuevo Porque estoy haciendo el imbécil Porque estoy probando Las distintas habilidades A ver si encuentro alguna Que sea especialmente efectiva Y no hemos encontrado ninguna Especialmente efectiva Entonces Vamos a coger Venus Con salamander Actíbatelo Son 31 de daño Lo que le estamos haciendo ahí Cuidado Merecida Porque me he quedado demasiado tiempo Ahí delante Merecida Porque soy tontísimo A ver quien me manda Pegarle un cabezazo ahí Digo ¿Seré capaz de quedarme ahí delante Y golpearlo muchas veces? Ok No Es que si tuviera algo Que le dejara daño continuo O alguna historia de esas Pero es que si no Me tengo que venir aquí al final Que es donde mejor se esquiva Y me revienta Me revienta ahí Venga me traería tío Que se te viene el camino De regresar a tu casa Que serán 3 minutos Me imagino Porque el pueblo es así de grande Vale Son 27 tío Por 4 prefiero tener rango Vale Tío por favor Venga Venga que se puede Cuando me choco ahí Claramente ahí He aguantado demasiado tiempo Vale Vale me lo he comido Vale me lo he comido Vale me lo he comido Salta demasiado pronto Respawn en la boca Que por favor muérete Si no te pido tanto, solamente que te mueras No le puedo pegar más, ¿eh? Me enganchó Vale, vamos Esto lo tengo, ¿eh? Yo estoy pillando un poquito el timing El resto ha sido calentamiento Me quedo encerrado Dios, que mira todas las putas pelotas que ha dejado ahí El bicho de mierda Ahora no puedo pasar, evidentemente No me puedo acercar Venga, vamos Me pilla Bueno, pero no pasa nada Prefiero que me pille eso A que me pille los ataques del otro Que son de 39 daños Cada vez que me engancha Pero prefiero que no me enganche nada Claro, las cosas como son Y ahí como te esquivo Vamos, carnero Por favor, muérete hoy Contamos contigo Hay algunos que son de 59, ¿verdad? Yo es que hay veces que veo 59 Ah, que me ha golpeado Algo que todavía no estaba en pantalla ¿O qué? ¿Cuánto rato hay que estar pegándole a este señor? Por favor Necesito salir, eh Necesito salir y no llevarme golpes ¿Cuánto hay que pegarle? No es divertido tener que pegarle tanto a un boss, eh Vale No puedo salir, ¿verdad? No es una opción ya Me la he jugado un poquito, sí He puesto ahí simplemente el tema ese del fuego Lo digo para que lo sepáis un poco lo que estaba intentando hacer Para ver si así conseguía que no me llegaran las Nada, me va a dar O sea, que las bolas estas se rompieran por el fuego Pero no No se rompen con el fuego ese Oh, mira, 25 años Y me hacen respawn las bolas esas en la carita Creo que todavía no estoy para hacer esto, eh Definitivamente es un don't Porque mira que le hemos pegado ya Pero durante un buen rato, eh No, ya que lo hemos pegado ya Y me hacen respawn las bolas esas en las bolas No le hemos pegado ya Lo cambio lo en la carita Y me hacen respawn las bolas esas en las bolas esas en las bolas Pues bien, no me hacen respawn las bolas las bolas A mí me hacen respawn las bolas Y me hacen respawn las bolas Y me hacen respawn las bolas ¿Sí? Y lo que te hacen si yo Estaba como lo que te parece Pues bien, me hacen arro겨 Y lo que estas Ay, muy buena Gabifuri Bienvenido Venga Que como estoy Bien, no Porque me está costando mucho matar a un boss Y me está sentando muy mal A ver Hemos encontrado el boss por aquí Voy a subir un poco de nivel Vamos a subir un poco de nivel Aquí está el boss Vamos a intentar hacer cosas Porque además creo que la mecánica Con el boss está siendo buena Pero me está fallando El tema de que me falta un poquito de nivel 3.364 puntos Y esta no es la mejor zona para farmear Ni de lejos Porque estos bichos son Coñazo pero Improbo Ah Vale O sea, al principio Volvemos Matamos señoras de estas Solo que haga falta Ah no Aquí hay espadas Paso de las espadas Que las espadas estas sí que son Ciertamente como que se han guardado para el final Todos los bichos que más asco te puedan dar Cuatro golpes esos Uy Estoy recibiendo golpes Como si pudiera Regenerarme la vida Y aquí no me la puedo regenerar ¿Dónde tengo que ir a salvar? Ah sí, es arriba Vale Vale, es aquí Recuperamos Y sigo subiendo Vamos a farmear un poco aquí Porque Madre mía De todas formas Luego después Las diferencias con el boss Son De cuatro Puntos Como mucho Lo que pasa que yo creo que Ahora mismo Cuatro puntos a mi Me harían Me harían un mundo A ver Lo estoy haciendo sin cuidado ninguno Me da igual Quiero subir a estos puntos Y ya está Me da igual esquivar Que me golpee Lo que sea Me da igual Quiero matarlo Simplemente ¿Vale? 227 puntos Esto está hecho Venga Vamos a ello Aquí nos queda uno No Pensaba que me quedaba uno Ahí arriba Bueno Pues entramos por aquí Y ya está Ahí estamos Venga Vamos a ver si ahora Lo notamos un poquito Cuatro golpes Para matar a los osos Igualmente Vale Me siguen quitando 25 más o menos Vale Venga Venimos por aquí Hacemos esto Y vamos a por el boss A ver El boss El problema que tiene Es que no me da tiempo A pegarle Prácticamente O sea Está puesto de tal manera Que lo único que hace Es por saco Venga Hugh Sal Hugh Que te han dado una paliza Y me la van a dar a mí también Nos la vamos a llevar Los dos Venga Vamos para adentro Esto es que no No quita mucho más Me voy a poner la de Mars Porque con esta Supuestamente Tengo un poquito más de rango Si la activo Si no la activo Tengo el mismo rango Vale Ok Me muevo Lentísimo ahora mismo No sé por qué Vale Con esto podemos Al menos Limpiar fácil Las bolitas Estas Supuestamente Si no me Voy comiendo Todo lo que me vaya Encontrando de camino Claro Vale Yo Dejen de spawnearme Debajo del culo Por favor No pude No pude Venga Empeamos un poquito No puedo Que no puedo ir tampoco Muy rápido ahí Porque me pasa esto Que luego después Me encierran Nada Que el carnero este No se muere Ni Vamos Ni para atrás Es el carnero inmortal Le estamos quitando 32 No es que le quitemos Mucho en relación A lo que le quitábamos Antes Pero joder Es que ni subiendo De nivel Me va a dar Me va a golpear Simplemente porque Me lo merezco Ahora mismo Me quita 38 Antes me quitaba 39 O sea La diferencia De subir de nivel Ha sido Un punto O sea que Evidentemente No es eso Vale Una más Ojo porque me han cambiado Esto eh Bueno Venus con Salamandra Vamos a ver El problema de Venus Con Salamandra Es que tengo Menos rango Menos rango Para quitar Las pelotas Con Con Marte Quito las pelotas Relativamente fácil Y le quito 31 Ahora mismo Es que no eh Es que no No es esto Vamos a poner Marte Que yo creo Que yo creo que Por lo menos Puedo limpiar Más fácil Las pelotas De veneno A ver Marte Con Salamandra Por favor Venga Es que me hacen Spawn En la boca Vale 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 Venga Vamos Calcula Golpes Golpes Tontos Por favor La podía esquivar ya Venga De nuevo Para adelante El problema es que hay muchas Rotaciones de estas Que Te la estás jugando A llevarte golpe Y es que no puedes Ni siquiera golpearle Porque hay tantos enemigos Y tantas Bueno enemigos Cosas que te pueden hacer daño Que es que no puedes ni siquiera Ni golpearle En esa rotación Como ahora Tío por favor Cuantos golpes hay que darle Venga Una última Debo ser capaz Tío Marte Con Salamandra Oh no Eso no Tío Eso ha sido grosero Están encerrados ya Hay veces que me quedo quieto Porque es que realmente No sé ni por dónde esquivarlo Por favor Muérete Cuántos golpes Hay que darle Tío Es que Es un poco demencial Eso O sea Cuántos golpes Estoy obligado A darle Cuántas veces Tengo que esquivar Sus puñeteros ataques Porque yo que sé Te compro Tres rotaciones Vale Que digas Hacen falta Tres rotaciones Para poder matarlo Y dices Vale ok Tres rotaciones Aceptable Estoy muertísimo Tío Una vez más Es que lo que me jode Es que estoy seguro De que se está quedando No Play replay Se está quedando A nada O sea Pero A nada Y no llevo equipado Lo que tengo que llevar equipado Marte Con salamandra Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós No Ese no lo ha dado Tío Veintiún golpes De verdad Y no se muere O sea Algo está fallando aquí Algo está fallando O estoy viniendo Con poco nivel O alguna historia Porque es que No es normal Macho No es normal Ay Soy level Veinte Yo entiendo que debería de estar ya por aquí No o sea Hasta ahora nunca me he tenido que parar Vamos a hacer una carga más Ponemos rápidamente el tema de Marte con Con la salamandra Y vamos al lío Actívalo La paré con el pecho No estoy No Para porque no estoy Givando No sé que estoy haciendo Dios Tengo que poner todas las peces Esto vale Porque en el guardado No lo pilla No es por gusto De cada vez que entro Tener que volver a poner otra vez La salamandra Aparezco con Marte No sé por qué Muy bien Muy bien Noé Muy bien Muy bien Muy bien Qu Saca alguna pelotilla más, eh Que yo creo que no hay No hay suficientes todavía Tío, es que Estoy esquivándole perfecto O sea, es que hay algunas que no sé ni cómo las estoy esquivando De verdad Y te da igual, o sea Aquí estaba destinado a llevarme un golpe Y ahora me encuentro una puta pelota de frente Es que me dan ganas de quedarme Allá abajo tanqueando simplemente para Para el rollo loles Es que no se muere ni a la de 5 Me cago en la leche Vamos, venga Sigamos golpeándole Sí, todavía sigue vivo El puñetero carnero de Dios No sé cuánto llevo con él, pero llevo más tiempo Que avanzando en el juego No lo entiendo, tío De verdad que no lo entiendo Me está superando enormemente Lo que no puedo hacer evidentemente Es coger, avanzar Pegarle golpes Y luego después salvar la partida, ¿vale? Porque eso técnicamente no No lo podías hacer en la partida original Que aquí lo que estoy grabando Para venir hasta el boss Es por ahorrarnos la cinemática y toda la historia Os lo digo también Por si alguno ha pensado ya en esa En esa, digamos Solución No Si me quedo ahí, me golpean No puedo esquivar desde tan cerca Yo creo que este mismo boss Si no tuviera las pelotitas esas Sería Pero vamos Un boss de inicio, ¿eh? Salta mucho ahí Estoy muerto ya, ¿eh? Otra vez De verdad que No sé si es que hay algo Que estoy haciendo mal Porque no es normal Pegarle tanto a un boss Y que no se muera, ¿eh? No sé si es que hay algo Esas sonido No sé si me quedo No sé si me quedo Pues la hecha No sé si me quedo No sé si me quedo Sí me quedo ¿eh? No lo sé No lo sé No sé cómo hacer al pavo este No lo sé Pero me parece que he llegado O demasiado pronto O algo Porque como hay tantas zonas Que las hacemos rápido Y en las manos Y todo esto Es que no se les puede golpear Porque si se le pudiera golpear O algo en las manos Dos golpes lleva ahora mismo Para que lo vayamos contando Tres golpes Cuatro Antes se llegaba hasta 21 Joder Esa no me la esperaba Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Esto me va a pillar Es que tengo que hacerme putos caminos de salida Es que si no Es imposible No estoy pendiente de lo que estoy esquivando Estoy pendiente de las pelotitas Y yo no estoy pendiente de esquivar Trece Catorce No Estoy jugando fatal Y es porque ya Estoy un poco estresado Me estoy estresando Completamente con el boss este A ver Marte Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Fijaos hasta que le he podido dar el siguiente golpe Que le hemos dado siete Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Vale Evidentemente Eso no me libera del golpe Nueve Veinte Estaba probando Porque yo que se Ya lo unico que me queda Es probar formas de esquiva Vale Me ha venido Hasta casi bien Creo que puto estrés ¿Eh? Tío Tío Por favor Por favor ¿Eh? Esas apariciones ahí Uff Pues nada Es inmortal Definitivamente Se cura cada vez que suelta una pelota de esas Porque si no No me lo explico Off Off Me equivoca de lado Venga Esta es la vez que Yo creo que más lejos he llegado O sea que tenía que estar Tío Si es que tiene que estar a puntito Ya de De terminar Vale Ahí me has pillado Vale Acabo de descubrir una cosa Que no me gusta de este ataque Y es que tiene poco rango De cerca ¿Veis? De cerca Como que parece que le cuesta Un poquito más Golpear Venga Es el momento Me equivoca de lado ¡Tiene que la Mayra! ¡Tiene que la Mayra! ¡Muchas gracias! ¡Tiene que la Mayra! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! 27 misiles hay, pues alguno me tengo que comer. Venga. 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 Venga ya tío, y me haces spawn una en la boca, de verdad. Yo no sé cuántas veces hay que pegarle al tío este, pero... Desde luego, aquí hay algo que está fallando, eh. Vale. Como luego después tengas los huevos de darme una habilidad de mierda... Cuidado, vale. Venga. Joder. Cuando estoy corriendo hacia él, que me salga una pelota justo delante es criminal. Por favor. Es que fíjate tío, donde saca las pelotillas. Justo cuando ya voy, eh. Me equivoca de lado. ¡Dios! Tío, ccoo. Tío. Pfff. Una última. Vale, vamos a ir Con el ataque normal Porque me ha dado la sensación Antes de que me funcionaba mejor Para el tema de acabar con las pelotitas Ah, me he equivocado He llegado tarde Vale, ok Y es que si el boss este no durara tantísimo Realmente no es un boss difícil Pero es que dura demasiado la pelea Entonces claro, tienes Muchísimas más probabilidades De llevarte algún golpe Vale ¿Me da tiempo? Me da tiempo Venga, limpia He aguantado ahí demasiado Por querer quitar la otra Que no me hacía falta realmente Quitarla He entretenido demasiado tiempo Me he dado cuenta tarde De que ya iba A hacer ese ataque Y que ya no tenía Escapatoria Por decirlo de alguna forma Vale Bien aguantado crack Vamos Ya me tengo que venir a este lado Pero me vuelvo a mi lado seguro Vaya Vaya que si me vuelvo Empecé a llevarme golpes ya Es que no me deja Es que no me deja ni acercarme Es increíble Por favor Que no puedo pegarle ya tantos golpes A un boss De verdad Que no me da No me da la vida Pues no sé qué hay que hacer Y dale metralla Tontaría No tío Que probara con lo de la baba ¿Cómo me va a curar la baba del bicho? Por favor Seamos inteligentes Bastante estoy sufriendo yo ya Como para que me digáis Sus normalidades Es que de verdad No sé cuántos golpes Le he dado ya Danonino Muchas gracias por esa raid tío Eres un crack Lo que pasa que me va a ver la gente Nada más que sufrir Y raguear ahora mismo Porque estoy intentando Pasarme este boss Y no hay manera No sé qué hay que hacer No sé cuántos golpes Hay que darle Pero está siendo Horroroso Bienvenidos a todo el mundo Gentusita Muchas gracias por venir Gentusita Queda muy mal ¿No? Queda como de gentuza Disculpad Es que estoy ahora mismo Estoy muy mal Estoy muy mal Hay un carnero Que no me quiere Y no para de darme golpes Y es muy difícil Y no sé por qué Me estoy intentando Pasar este juego Se hace 1500 años Que salió Pero estoy aquí Sufriéndolo A ver Por favor A ver Ay Dios De verdad Cuántas veces Hay que golpearlo Quisiera un número Si a mí me dicen Tienes que llegar Hasta 100 golpes Pues ya por lo menos Sé hasta cuándo Tengo que estar golpeándolo Pero es que ahora mismo No sé ni cuánto Tengo que golpearle Y en cada kiva de esas Me estoy llevando golpes Y no debería estar Llevándome golpes He puesto nervioso Me ha hecho una raida No ni no Y ya me he puesto nervioso Porque hay gente Viéndome Lo estoy intentando Tío Pero está siendo Está siendo Muy horroroso En este Try No va a ser O sea Ya te lo digo Porque ya me he llevado Demasiados golpes Y no llevo Ni un 10% De lo que le he pegado Antes Es horroroso Con todas sus pelotas Ah Ay Raises Muy buenas Bienvenidos a todo el mundo Si Llevo Llevo un tipecillo Ya otra vez Con el tema de los directos Pero muy suave O sea Voy haciendo un directillo Cada Pocos días Y ya está A ver Me quedan 3.966 De experiencia Podría ser un nivel más Ah Que es que no tengo Ese nivel más Claro Porque es que He guardado Y estoy jugando Con Con el save anterior ¿Verdad? O sea Que Debería intentarlo Una vez Y dejarme morir Y volver a hacer Lo que he hecho antes Salirme fuera Y farmear No creo que solucione Nada El tema de Subir ese nivel La verdad Las cosas como son Porque ya habéis comprobado Que evidentemente No supone mucha diferencia A nivel de año Pero Por favor Que alguien me lleve la cuenta De los golpes Que le he pegado Ya a este tío En cada En cada try Ah No Ese salto no Si yo solamente pido Un boss Con barra de vida No pido más Me cago en la Game Boy Advance Y en todos Los japoneses Que se pusieron A diseñar Una consola portátil Ay Cuidado Me dio en la cabecita Justo salí Me dio en la cabecita Venga El nivel de concentración Que me hace llevar A este juego Me está desquiciando Sobre todo Por el tema De no saber Cuando termina O sea Golpes tontos No Por favor Y ahí no sabía Ni por dónde Escaparme La verdad que no No he probado Hacer las esquivas En este lado Creo personalmente Que se me dan peor En este lado Si Definitivamente Voy a matarme Vamos a subir Ese nivel Con lo que mola Este juego Si mola mucho Pero es que Me desespera No saber cuánto Necesito Para poder matarlo Ahora fuera coña ¿Por qué no intentas Subir por encima Si fuera así De sencillo Tío Ya lo habría hecho Bueno Por favor Habilidad Vamos a acabar Con los Thundercats Y el juego Me gusta mucho Por eso me lo estoy pasando En directo También O sea que Que ni de lejos Es una cuestión De que no me esté gustando Ni nada por el estilo Es cuestión de que muero Muero sistemáticamente Contra el pavo ese Porque es que no sé Cuánto Cuánto tiempo Tengo que estar matándolo O sea Es que no tengo ni idea Y llevaré fácilmente Pues una hora Solamente con este boss Venga Repitamos operación Bueno ¿Puedo salir en el sitio Donde me peguen un puñetazo Directamente en el pecho? Pues sí Puedo Venga Deberíamos de subir De nivel ya En esta rotación Creo que ya era En la que subía De nivel antes Ah Vale O sea que no Por encima No puedo pasar Metralla Hay como una especie De plataforma Pero Pero es mentira Quédate 25 frames Debajo de mí Ahora Gracias Vamos a guardar Y así recupré vida Y lo volvemos a Lo vamos a pasar esto No sé por qué Antes no he guardado Tío En serio O sea Me he liado a matar al boss Y no he guardado He sido capaz de Tamaña hazaña Es que fastidia mucho Tío Cuando no sabes Cuánto le queda a un boss Y estás ahí golpeando Y golpeando Que es en plan De por favor Quiero que se acabe ya Mi sufrimiento Porque con esto Vale Pues cuentan los golpes Más o menos Dice Vale Este por ejemplo Tiene tres golpes Lo tengo ya calculado Me estoy llevando todo el daño Porque paso a esquivar O sea No es otra cosa Estoy ahora mismo tan quemado Del boss Que directamente voy Voy un poco a modo destroyer Quiero subir lo que me falta De nivel Y ya está Ven aquí Ven aquí Ven aquí No huyas Y ahora Ahora A ver si puedo Hacer el boss Con un poquito más de De sangre fría O lo que sea No sé Dejen de golpearme Creo que ya Ya debo estar para subir Eran tres mil y pico puntos No eran tantos ¿No? Ah Ahora me quedan Cuatro mil doscientos noventa y siete Ah Que he subido de nivel He subido de nivel He subido de nivel Y no me he enterado What? He subido de nivel Vale Ok Venga Vamos a por el boss Hugh Eres muy tonto Vete por ahí Adiós Coleta Ha llegado el hombre Del pelo corto Hacer Tu trabajo Vale Ahora sí Voy a volverlo a guardar Esto ¿Vale? Porque Se ve que antes No lo he guardado He pensado en guardar Y no lo he guardado Vale Ya está Ah Genial La limpiamos Camino Tengo que poder pasármelo O sea Os lo prometo Que estoy en ese punto En el que sé que puedo hacerlo Pero Si supiera exactamente Cuántos golpes hay que darle Vale No he visto la bola esa. Estaba mirando para atrás y es que ni la he visto. La vez que tengo que limpiar para poder acceder, pierdo de tiempo. Que ahí son golpes que no le doy porque es que no se los puedo dar directamente. Vale, 5 más o menos por rotación me da tiempo a hacer. ¿Puedo acercarme a golpear al boss? ¿Me dejan? ¿Puedo pasármelo bien? Golpeándole al carnero este. 3 27 ataques diferentes para separarme de él. Por Dios, que está atado. Por supuesto, me tengo que dar un cabezazo contra una calavera. Que dejen de sacar pelotas. Por supuesto, ahí me tenía que llevar daño porque me he tirado. Y lleva una constelación dentro de su pecho. ¿Qué le pasa a este señor? ¡Madre de Dios! ¡Qué boss! Vale, ¿me he cargado todos los accesos esos o qué? Con eso han explotado todas. Entiendo que es lo que me acaban de enseñar, ¿no? ¡Madre mía, chaval! El carnero. ¿Qué uso yo el puto amo? Hasta luego. Maldita sea, ¿quién ha pedido tu ayuda? Dice, ¿no podía simplemente dejarte? ¿Podría? ¿Me está apuntando con una pistola o es un pincel con forma de dedo? Pregunta seria, ¿vale? No pienses que has acabado con él, no. Ha acabado mis cojones. Han acabado con él. Es el poder del látigo. Vale. ¿El poder del látigo? ¿Por qué el poder del látigo? A ver, amigo. ¿Cómo te lo explico? ¿El látigo lo llevo yo? ¿Es una herramienta? Nunca podrás vencerme en un entrenamiento. Bueno, nunca has podido vencerme en un entrenamiento. Nunca. Pero padre te nombró su sucesor y... Te otorgó el... El látigo del cazador este, ¿no? Bueno, pues básicamente que... El tema es lo de Drácula, tío. Si es que me da igual tu vida. Si es que eres un pobrecito. Vale. Que sí, que a mí me adoptaron, pero tú eres tonto. Ya está, será por eso. Porque mi genética es mejor que la tuya. A ver. Vamos a salvar esto. Vale, pues con esto... Hemos roto ya todos los sitios donde había... Donde había... Damas de hierro. Y hay uno en concreto abajo. ¿Vale? Pero esto ya será mañana. Hoy no. Mañana. Voy a dejarlo por aquí porque me está petando la cabeza. Llevo una hora con el carnero. Más o menos. Así que, lo dicho. Nos vemos en el siguiente directo. Vamos a hacer una raid. He dicho, digo, recordadme que hago una raid. Bueno, pues ya estoy yo para acordarme porque si no... Madre mía. A ver. ¿Quién hay por ahí que esté haciendo ya... Directillo? Por ahí. Que esté haciendo ya... A ver. Back. Venga, vamos a hacerle... Vamos a hacerle una raid a back... Que seguro que le hace falta. Creo que esto es así. Ahí estamos. Bueno, pues lo dicho. Nos vemos en el siguiente directo. Chao, chao. Chao.